Los primeros rojos, ya está un poco. ¡Ahí está, amigos! Tremendo animal, amigos. ¿Qué opinan? Tremendo animal. Tremendo animal. Tremendo animal. Tremendo animal. Tremendo animal. Ahí está, amigos. Muy bueno. Muy buena picada esa, amigos. Oh, es un rojo, amigos. Un hermoso rojito. Miren eso. Qué belleza. Miren qué hermosura de rojo ese. Miren eso, amigos. Súper bello. Vamos a desengancharlo, ¿ok? Ahí lo tienen con el señuelo rojo, ¿ok? Vamos a soltarlo, ¿ok? Ahí está. Una hermosa picada esa. Una hermosa picada esa. Vamos a soltarlo, ¿estás es? No. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a abrir. Vamos a ir. ¡Suscríbete al canal! 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 ah se desenganchó amigos no y yo son hook sea sea desenganchado amigos sigamos probando a ver ahi esta ahi esta amigos pareciera chernay esa amigos chernay miren que hermosura esa super bueno vamos a soltarla recuerden que la medida mínima esta es de 24 pulgadas sigamos probando vamos a soltarlo amigos ahi esta amigos una vez más un señuelo rojo acabando aquí en la bahía de tampa nada si les gustó el vídeo no olviden de suscribirse y dame un like recuerden que esto es un mac cristalmino de 125 simplemente está pintado de rojo